La noticia siempre llega de sorpresa aunque se esté esperando. Las preocupaciones y los planes comienzan. Y así, en solo minutos, la vida da un giro de 180 grados. Si eres primeriza, los nervios por no saber cómo ser mamá y los consejos de otras personas hacen un revuelo enorme en la cabeza. Y si ya tienes experiencia, te preguntas cómo podrás organizarte entre tantas tareas, la casa, los hijos y el bebé que está por llegar. La vida se vuelve un total caos. Pero uno divertido. De esos en que no sabes si primero reír, llorar o arreglar los destrozos. Ser madre es una aventura sinónimo de estrés, sacrificio, entrega, de poner límites, pero también de mucho, mucho amor y paciencia. Existen estigmas arraigados de generación en generación sobre cómo debe verse y comportarse una buena madre. Más al tiempo ha demostrado que no importa si eres bajita, alta, elegante, sencilla, profesional, ama de casa, joven o más experimentada. La apariencia no define el accionar ni el amor hacia los hijos. Una buena madre también se cansa, necesita dormir, arreglarse, salir a pasear con sus amigas, ver una serie, trabajar. Un amor no debe sustituir al otro, sino engrandecerlo y hacerlo más fuerte. Hay madres sustitutas que de igual forma merecen el cariño y respeto de quienes fueron educados por ellas. Asimismo, están las que no pueden o no quieren ser madres y depositan en los sobrinos o hijos de las amigas sentimientos maternales. El Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo porque nos gusta ponerle nombre a las fechas. Pero 24 horas no son suficientes para entender, respetar y valorar a todas las mujeres que de una forma u otra decidimos enfrentar esta frustrante, pero bella obra que encierra ser mamá. Marian Cueto Groero, Noti Sur. ¡Gracias!